Lo que podría parecer un ejercicio voluntario de transparencia por parte del Gobierno de Imbroda, con la publicación de los contratos menores en la web de la Ciudad Autónoma, en realidad es un deber de la Administración, tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La ley, aprobada en diciembre de 2013, daba un plazo máximo de dos años a las autonomías y ente locales para adaptarse a la normativa. El Ejecutivo de Imbroda ha empezado a cumplirla a seis meses de que expirara el plazo. Por el momento, la información ofrecida en la web es escasa, dado el volumen de contratación menor que genera la Administración. Tan solo hay datos de los contratos menores de diciembre de 2014 de las Consejerías de Presidencia, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente y Fomento. En el caso de las Consejerías de Veneza Social, Educación, Cultura y Patronato de Turismo, hay apuntes desde diciembre de 2014 hasta marzo de 2015. Cualquier ciudadano con acceso a Internet puede revisar esta información visitando el perfil del contratante en la web de la ciudad www.melilla.es.